Para ti, tenemos más ambiente, más música, de los temas bonitos, el tema se llama La Mucurita. ¡Bárcale, baby! Ahí está, la pura sabrosura. ¡Suba, pachangán! ¡Todo tuyo! Una mucurita chiquita y bonita, una mucurita te voy a regalar, una mucurita chiquita y bonita, una mucurita te voy a regalar, porque ya llegó el verano, hasta el río debo ir, hasta el río más cercano para el agua conseguir. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. ¡Claro que sí! Una mucurita chiquita y bonita, una mucurita chiquita y bonita, Porque ya llegó el verano, hasta el río debo ir, hasta el río más cercano para el agua conseguir. Porque ya llegó el verano, hasta el río debo ir, hasta el río más cercano para el agua conseguir. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. Y voy a llenar esta mucurita, una agua clarita de semanantial. A mi gente de Kilometro 22 se dejaron venir bailando. Para el loco hebreo, a la vuelta y vuelta. Allá con el famosísimo Manolín ¡Tóquelo, tóquelo! ¡Vamosísimo Tavares bailando! ¡Sacúdela, sacúdela! ¡A mi gente de Miramar, de allí, por ahí, bailando! ¡Vamosísimo Gavilán! ¡Amigos de todas las estaciones! ¡Desde Pedernales hasta Magosal, sí señor! ¡Qué recuerdos del trenecito! ¡El estiago, consagrado! ¡Claro que sí! ¡Vamos a continuar! ¡Hay que de un tema bonito, un tema grande! ¡El tema de la mujerita, la voz de Javier! ¡El famosísimo Pachangas! ¡A ustedes que andan bailando, andan gozando! ¡Qué buena onda! ¡Amigos de por allá de la Sierra Otonstepec! ¡Amigos de Tepecintla, sí señor! ¡Tantoyuca, Veracruz, Tempual! ¡Todo mundo se dejó venir! ¡Al noveno aniversario! ¡Mucha música, mucho ambiente! ¡Está el bebé, sí señor! ¡Enamorado y consagrado! ¡El que le canta la huegua! ¡Vamos a continuar! ¡Tenemos más ambiente, primo Tibiri Tabara! ¡Saludos a tu gente! ¡Claro que sí, primo! ¡Vamos a continuar con más saludos y más música para todos!